Buenos días, bienvenidos a Peñaranda de Duero, de la provincia de Burgos, con 510 habitantes, a 95 kilómetros de Burgos capital. Está puesto arriba en el castillo también, que es Pena Arauda, o Pena Arana, que es de Peña, y Arana que es del río, cerca del río. Peña de Peñasco, y es lo que realmente considero de que puede ir por ahí, pero yo es que en historia soy, como se dice, un desastre. Las fiestas más populares del pueblo es Santa Agueda, que es en el mes de febrero, luego la Virgen del Carmen para la Asociación de Mayores del Pueblo, luego Santana y Santiago en el mes de julio, y la patrona de Peñaranda, que es el 8 de septiembre. Estamos en un ambiente medieval. Sí, en un ambiente medieval. Y aquí también hay una herrería. Sí, la herrería de Pepe, que realmente es otro sello emblemático también dentro de todo, porque lleva muchas generaciones aquí. Y también tenemos otro puesto emblemático, que es la farmacia de los Jimeno, de 1725 me parece que es, de la familia Jimeno. Y es de la, por no decir, de la, no sé si es la segunda botica más importante de España por la trayectoria. Y es de los fundadores. Bueno, pues estamos en la herrería de Peñaranda, donde se ha trabajado el hierro toda la vida. Ya empezaron los abuelos, continuaron los hijos, y después el nieto, que ha sido el último. Ya después de él ya no hay continuidad. Ya se acabó la saga. Pepe ha sido el último. El último, que tiene 83 años. Es el nieto. Ajá. Pepe es el último herrero que ha trabajado aquí. Y ahora este sitio es un atractivo turístico del pueblo. Turístico, efectivamente. Así es. Viene muchos turistas, muchas excursiones, vienen a verlo y todo el mundo se va encantado. Es lo original, está en su sitio. Se conserva la fragua tal como ya la montaron en su día y así permanece. Y se siguió con el mismo sistema de trabajo hasta que ya tuvo que dejarlo por su edad. Trabajo totalmente artesanal. Artesanal, sí. Cuéntanos un poquito esto que tenemos aquí, ¿qué es? Eso es el fuelle, eso era lo que usaban para mover, para encender la fragua. ¿Ves? Para avivar el fuego. El fuego se alimentaba con carbón de piedra, que es lo que más fuerza tiene. Bueno, cuando estaba el rojo vivo, entonces era cuando cogían el hierro y ahí a golpe de martillo en el yunque, y le iban dando forma. Los relojes son de colección. Entonces, que le gustaba este tipo de reloj, y poco a poco se fue haciendo con unos cuantos. Lo que sí que están restaurados por él, todos, y todos funcionan. Aunque no esté en movimiento, todos funcionan. También os digo que todos los trabajos de él, no os voy a decir que en toda la península, pero en casi todas las provincias tiene trabajos de él. Lo ha ido vendiendo por toda España. Sí, sí, claro. Igual en monasterios, en paradores, en hoteles. Y trabajó mucho para Francia, para Alemania, para Italia. Incluso el Vaticano tiene un trabajo de él que le encargaron para llevar. Él no tuvo esa gracia de poderlo llevar, pero se lo encargaron para llevar. Esto no tiene que ver nada con la fragua, ni los trabajos que él hacía, pero era también la cocina que tenían los abuelos. Y entonces se la conservamos tal cual, como os he dicho en la fragua, sin tocar nada en ella. Se conserva hasta el espejo que tenían. Y todos estos utensilios también es para la mujer, que son cosas curiosas. Mira, por ejemplo esto, que son las ternacillas. Esto lo calentaban en la lumbre. Y luego con un papelito de estraza lo ponían, lo... Quitaban un poquito el calor, a ver cómo estaba. Entonces te lo rodeaban en el pelo. Muy coquetas, entonces. Claro, la mujer siempre ha sido así. Buenos días. Nos hemos encontrado en la plaza de Peñaranda. En una magnífica y fantástica plaza. No hace falta, verdad, que digamos muchas cosas de ella, porque simplemente con mirar vemos que es una plaza medieval preciosísima, que tiene la ex-colegiata de Santa Ana, el edificio religioso más importante de Peñaranda, aquí, en frente de nosotros. El Palacio de los Condes de Miranda, presidiendo todo el castillo medieval. Un castillo que fíjate si tienen datos de él en el año 1100. Y es un entorno realmente bellísimo, porque no nos falta de nada. Hasta tenemos el rollo jurisdiccional y todo el pueblo, conjunto histórico-artístico. Entra por los ojos de los turistas. ¿Cuántos más o menos pueden venir al año? Pues unos 38.000 han sido los visitantes que hemos tenido los últimos años. Pero no hay que olvidarse que estamos en plena Ribera del Duero. Y luego ya si el colofón es un buen lechacito, lechazo que no cordero, lechazo a sal, con un vino de la Ribera, pues ya si es el colofón. Desde siempre, ¿eh? De Peñaranda se pueden contar tantas cosas que es imposible terminarlas. Porque yo ya tengo muchos años y he vivido muchas cosas y muy felices en este pueblo. Me han dicho que aquí se hace una celebración de las águedas que nada tiene que envidiar o poco hasta Marramala. ¿Qué se hace aquí también? Ahora hay santa, pero antes no había. Y ponían en una escoba, la vestían como si fuera la santa. Y iban por la calle, santa de dama, de da linda mujer, escogen los pollos que va a llover. Y separaban a todos los hombres para pedirles que les dieran algo, o sea, dinero. Y el que no daba dinero, le echaban a la manta. Y entre todos le manteaban. Tú date cuenta, unas mujeres manteaban a un hombre, pues algunas veces caía al suelo, igual se rompían los riñones. Aquí ha sido un pueblo que nos ha gustado mucho, por ejemplo, el deporte. Nos hemos ido a jugar a balonbolea y a balonman. Y hemos estado en Burgos bailando, que siempre nos llamaban las ganonas, porque ganábamos de todo. A mí lo que más me gusta es en las fiestas de septiembre que sacamos el toro de fuego. Pero no tiene nada que ver con ninguno, no es un toro. Que le cogemos a toda la gente joven, nos le vamos cambiando. Le llevan dos personas, nos le vamos cambiando unos a otros. Pero claro, lleva cohetes, lleva un arsenal terrible. Que si algún día... Bueno, puede pasar algo, pero esperemos que no pase. Hace 20 años había una emisora en la radio y llamaba a mucha gente y pedía canciones. Y decías de qué pueblo eras, el nombre y de qué pueblo eras y la canción que querías. Peñalando de Duero, provincia de Burgos. Y salta el locutor. Y este es un pueblo precioso con unas cosas preciosas que de verdad merece la pena visitar, dijo el locutor en la radio. ¿Y qué canción ibas a pedir, ya de paso? Pues me acuerdo perfectamente. Era una balada, la de Wors, de... Pero no me acuerdo el grupo. No de Ferrer David, ¿eh? No. Wors, balada. Porque la de Ferrer David, de esa sí que me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, se me sale la... Estamos revolucionando al pueblo para encontrar... Era así, era lenta. Llamas Wors, así, palabras. Sí. ¿Se puede vivir a gusto teniendo una tienda aquí en un pueblo, en Peñalanda? Pues hombre, nosotros vivimos todo bien y a gusto. Estamos contentos. Porque yo me vine de Marís al pueblo. Años he sentido y mi padre dijo, ¡Hala, todos para Marís! Y nos fuimos todos. Ya no viven, yo cogí. Y digo, pues sí, en Marís estaban las cosas ya un poco jodidillas. Me vine aquí al pueblo. Puse la tienda esta hasta que me jubilé. Wors de the Christians es la que pedí. Christians. Wors en palabras del universo. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!